México es un país rico con una gran variedad de fauna. El desconocimiento del hombre por algunas especies pone en peligro la supervivencia de la misma, llevando al exterminio de algún despecimen y si bien le fue, es temido y etiquetado como una criatura extraña, diabólica o de otro planeta. Acompáñame a ver este video en tu canal Internauta MX. En la red circula un video mostrando una criatura que a muchos ha sorprendido por su aspecto. Muchos dicen que se trata de una rata gigante, una rata con algún tipo de mutación o algún animal desconocido. Inclusive la ignorancia de la gente hace creer que posiblemente sea el chupacabras. La extraña criatura es un cuadrúpedo, al parecer está calvo, de piel blanca, orejas puntiagudas, la cola es tan larga como su cuerpo y tiene un aspecto de un roedor. A todas aquellas personas que desconocen esta criatura les informamos que se trata nada más y nada menos que de una zarigüella albina. Tlacuache o zarigüella es una especie endémica del estado de Yucatán. Aunque no siempre es bien comprendido, ha sabido arreglárselas muy bien para sobrevivir la invasión humana. Es conocido en Yucatán como zorro, aunque no es nada de ellos. Es un marsupial y es un omnívoro que se alimenta de cualquier cosa, desde frutos o insectos hasta desperdicios, pasando por pequeños reptiles y anfibios, huevos y gallinas, de tamaño regular. Con frecuencia se les ven ciudades, adaptan madrigueras en las ramas huecas de los árboles, los troncos caídos y en túneles abandonados por otros animales. Por la ignorancia de la gente, es una especie en riesgo. Muchas veces se les ataca ya que se les confunde con ratas y se piensa de manera equivocada que podría transmitir enfermedades o ser agresivo. Pero la zarigüella es un animal muy diferente. Tiene un hocico largo y puntiagudo, provisto de una hilera de dientes afilados y fuertes colmillos al final. Termina en una nariz lampiña rodeado por largos bigotes, orejas pequeñas redondeadas y calvas. Al igual que la cola, que casi siempre es más larga que el cuerpo y la utiliza para colgarse cabeza abajo. Su pelaje tiene un color que va desde el pardo rojizo al blanco grisáceo, dependiendo de la especie, pero en este caso se trata de una zarigüella albina. Los enemigos naturales de la zarigüella son las aves de rapiña, los felinos y los perros. Pero el tlacuache es muy astuto y tiene un original mecanismo de defensa. Cuando se siente que ya no tiene escapatoria ante el peligro, se deja caer sobre su cuerpo, pone los ojos en blanco y contrae los labios. Cuelga la lengua como si en realidad estuviera muerto. Es una excelente treta, ya que aprovecha la sorpresa de sus enemigos, al ver que se murió tan rápido para emprender su carrera al escape. ¿Pero qué hace tan única la zarigüella? Es el único marsupial mexicano. Bajo el vientre tiene una pequeña bolsa, unos 10 centímetros de longitud, recubierta de pelo suave y fino por dentro. Sirve para proteger y guardar sus crías cuando nacen y no están totalmente desarrolladas. La zarigüella no ha sufrido variaciones desde que apareció en nuestro planeta. Este simpático animalito, que no representa ningún riesgo para los humanos, fue el primer mamífero mexicano que viajó a Europa, oculto en los barcos que transportaban frutos desde el nuevo mundo. Un habitante de Yucatán que merece nuestros cuidados, ya que ayuda a mantener el equilibrio ecológico, ya que puede alimentarse de serpientes potencialmente peligrosas y de otras especies dañinas para el ser humano. Espero te haya gustado este video, no olvides suscribirte, darle manita arriba y compartirlo en tus redes sociales. Mi nombre es Adrián y este es tu canal Internauta MX. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!